Al Ministerio de Desarrollo Social, estaban muy lejos de buscar dinero o alguna especie de alto valor comercial y así queda ratificado con los antecedentes que se han conocido. Según la investigación, una persona se identificó como el ministro Giorgio Jackson. Su primera instrucción fue ordenarles a los guardias reunir 50 computadores. Luego, el supuesto secretario de Estado pidió que fueran entregados a un sobrino. El trabajador juntó solo 23, los que fueron recibidos por el desconocido. Es una situación muy anómala, ya el hecho de que se haya recibido el llamado en horario nocturno, indicándolo, solicitando estas cosas, sale de lo normal, por decirlo de una forma. La sospecha se levantó con lo que vendría minutos después. Otro llamado del supuesto Giorgio Jackson, quien avisó que tres personas realizarían una fumigación en el quinto piso y de paso se llevarían una caja fuerte. El guardia lo hizo, pero después todo esto le pareció extraño, por lo que llamó a carabineros para denunciar lo ocurrido frente a sus ojos. Se le está tomando declaración a todas las personas que pudieron haberse visto involucradas en este hecho, en la calidad que corresponde en este caso por ahora como testigo. Se trata de un ilícito, un robo y está siendo investigado, es un robo más. No hay una identificación definitiva si hay diligencias pendientes y ya decretadas por esta fiscalía para dar cuenta de cuál es la identidad de las personas de los autores. Pero, ¿por qué alguien querría llevarse computadores usados desde el Ministerio de Desarrollo Social, incluso haciéndose pasar por el propio jefe de la cartera? Es una de las tantas preguntas de este singular robo. No es común, no es normal que se ingrese a un ministerio de noche haciendo suplantación de identidad del ministro, en este caso de mi persona. Y por lo tanto, obviamente, yo también me voy a querellar por suplantación de identidad para que se vea la responsabilidad. No hubo violencia, intimidación ni fuerza según los primeros antecedentes. Sí, una mediana planificación y mucha retórica para convencer a los guardias de seguir las instrucciones. Lo primero es que se levantan las hipótesis investigativas para determinar si existió primero complicidad en cuanto a la entrega de información a las personas que se encontraban en el edificio. Respecto a la naturaleza, las motivaciones, el modus operandi, quienes intervinieron, es un asunto que lo tendrá que establecer la fiscalía junto con la policía. La verdad es que de momento solo caben especulaciones. Durante la tarde de este jueves, Carabineros se recuperó en Renca los 23 computadores y además detuvo a una persona, quien los tenía dentro de unas bolsas en un carro de feria. De una mujer con la cual se logró divisar en este sector, siendo controlada y logrando determinar de esta forma que mantenía en su poder los computadores que en definitiva fueron los de la cartera que se vio afectada. La mujer de 60 años, según Carabineros, guardó estos computadores. Por lo tanto, fue detenida por el delito de receptación. Los 23 estarían íntegros, con sus discos duros y sin daños. Lo que nosotros estamos investigando en este momento es un delito de robo. La modalidad por la cual se comete este delito de robo es una sustracción mediante el fingimiento de una autoridad. Entonces, eso es lo que estamos investigando, el delito de robo. Con la información de la que se dispone hasta este momento, estamos hablando de un delito cometido por delincuentes comunes. La detenida tiene antecedentes por robo y ley de drogas. Su ubicación se logró gracias al dato que aportó a la PDI un conductor de aplicación. En tanto, Carabineros encontró otros 11 computadores en la basura dentro del mismo ministerio. ¿Pero estos computadores eran de alguna unidad en específico, por ejemplo, el programa Calle? ¿O de alguna unidad en específico estos computadores? Desconozco en este momento la unidad en específico, pero la información, insisto, que tiene esos computadores está debidamente respaldada. Sin embargo, la caja fuerte, que contenía boletas de garantía originales de convenios y de contratos directos, aún no es encontrada. La policía ya manejaría su ubicación y la de un vehículo que permitiría dar con la banda. Quiero entregar cierta tranquilidad al respecto, porque las boletas de garantía se adquieren frente a una entidad financiera y, por lo tanto, es posible recuperar la información de esas boletas de garantía. Este viernes será formalizada la mujer, mientras la policía sigue en busca de los delincuentes, protagonistas de un robo que no deja de ser insólito y que al mismo tiempo deja otras preguntas sin respuestas aún.